Hola, hoy me les cuento, mi nombre es Diana, pero tengo una medicina nana, tengo 18 años, soy de la Universidad Pilota de Colombia, estudio de Psicología, soy una persona, digamos que al porotar, pues no se me da la oportunidad, pero soy muy tímida, pero pues, no, la confianza se gana. Soy una persona alegre, soy una persona muy noble, me gusta farrear, pues tres a la ciudad, y yo, gracias.